La semana pasada celebramos la llegada del verano, y aunque sabemos que para muchos de vosotros toca temporada invernal, a nosotros nos toca disfrutar del calorcito. Este año estamos muy contentos porque nos han invitado al mayor festival de música electrónica de España, el Dream Beach en Villaricos, Almería, que tendrá lugar del 8 al 12 de agosto, muy cerquita del mar. Este festival lleva 5 ediciones y el año pasado batió su récord con 175.000 asistentes. Este año cuenta con un cartel repleto de estrellas nacionales e internacionales, más de 100 DJs entre los que se encuentran Martin Garrix, Hardwell, Axwell Ingrosso, Alan Walker, Don Diablo, Richie Hotting, Ricardo Villalobos o Loco Dice. El Dream Beach cuenta con 6 escenarios de diversos géneros, EDM, Tecno, Hardstyle, Bass Music, Hip Hop, Trans. Hay 4 en la zona de conciertos, uno en la zona de acampada y uno en la pool party, el área de piscina. El escenario principal va a ser imponente. De ambiente futurista contará con 8 pisos de altura y 400 metros de pantallas LED. La verdad es que estamos deseando verlo en acción. La zona de acampada cuenta con 30.000 plazas. Tiene un pinar donde los dreamers pueden disfrutar de sombra natural. Dentro hay una piscina con programación musical propia. Además, en un radio de 30 minutos en coche, hay más de 29.000 plazas turísticas en hoteles y apartamentos. Este es Bichito, o Pececito para los amigos, la mascota del festival que Tik y Tak están deseando conocer. Y nosotros estamos deseando que llegue agosto para disfrutar de los 5 días mágicos de música, espectáculo y amigos junto al mar Mediterráneo. Y no lo vamos a hacer solos. Si queréis vivir con nosotros la experiencia musical más intensa del verano, estáis de suerte porque tenemos un sorteo de dos abonos para el Dream Beach. Lo haremos a través de Facebook. Tenéis toda la info en la caja de descripción. ¡Empieza a soñar! No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!